¡Tú le esperas con la papaya! ¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? Hoy jugaremos Minion Crystriking, o sea, Minion sobre carro. Bueno, para los que no saben, los Minions son estas caricaturas que aparecen aquí. Me imagino que ya se han visto esas caricaturas. Vamos a comenzar a jugar. Bueno chicos, ahí escogen el Minion que quieran. Yo voy a escoger este azulito. Y ahí comienzan a jugar. O a correr, mejor dicho. En nivel 1. Ahí le dan las instrucciones que... Las flechas para arriba, para abajo y espacio para ajustar los poderes que encuentra por el camino. Comenzamos. Yo soy este azulito. Corran, corran. ¡Vamos! Para el que le gustan los Minions, bueno, este juego es muy divertido. Ahí agarran eso y botan un poder de bananas. Y como pueden ver, ahí le cayó al carrito de atrás y lo retrocedió un poco. O mejor dicho mucho porque ni se ve. Otro poder, no, no, no lo agarré. Otro. Y lo agarré. Y lo agarré de primera. ¡Yes! Bueno, ahí le dan más si quieres seguir jugando el segundo nivel. Comenzar. Tienes que tratar de llegar primero que los demás para poder ganar, obvio. Mi poder. Un poder. Ahí pueden ver el poder que te da aquí, me da unos ananas, para sacarlas le dan espacio. Y listo, volví a ganar. Y bueno amigos, así siguen sucesivamente jugando más niveles, más niveles para que se haga más larga la carrera. Para los que no saben, mi nombre es Mari Márquez y les invito a visitar las páginas para jugar gratis y online en pandejuegos.com y juegos.net. Chao, chao.